Para evitar un posible brote de cólera, el alcalde de Calquini, Víctor Hugo Baltasar Rodríguez, hizo un llamado a la sociedad en general a extremar los cuidados contra esta enfermedad. Lo anterior durante una plática que se ofreció al personal de apoyo de las diferentes instituciones educativas y brigadas de salud sobre las medidas de higiene a seguir para evitar un posible brote de esta enfermedad. Baltasar Rodríguez destacó que haciendo un esfuerzo entre todos se puede evitar que enfermedades como el cólera cause estragos entre la población por ello recomendó seguir las medidas de higiene como lavarse las manos antes de comer, evitar defecar al aire libre, no comer alimentos crudos o mal cocidos, tomar agua hervida o clorada, entre otros. Pidió al personal de intendencia transmitir esta información en escuelas con vecinos y familiares a fin de evitar una posible pandemia. Actualmente en el país hay 10 casos confirmados en los estados de Hidalgo y el Distrito Federal, por lo que se ha declarado la alerta en todo el país para implementar acciones preventivas y reducir el riesgo de contagio y propagación. Para Tiempos Noticias punto com, Omar Vargas.